Compañero, buenas tardes, información en vivo desde la zona de Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo. Hace menos de un mes, nosotros reportábamos sobre un hospital abandonado en este mismo distrito. Ahora tenemos que dar cuenta sobre esta comisaría en el mismo estado, completamente abandonada, las lunas totalmente rotas, el techo a punto de colapsar y vemos que esto ahora sirve como espacio publicitario para conciertos. Vemos afichas de conciertos que se realizan aquí en la zona y también tenemos aquí las lunas de la puerta que es de fierro, como vemos aquí con estos anuncios que están aquí ya saliéndose y dentro se pueden apreciar a través de estas lunas vidrios rotos. ¿Cómo está la comisaría? Vemos ahí la gruta donde antes estaba Santa Rosa de Lima, la patrona, la policía en total abandono. El patio que vemos atrás con motos que digamos han sido traídas aquí por la misma policía y que también lucen en el mismo estado. Paredes en totalmente abandonadas, vemos paredes agrietadas, techos que por la humedad están a punto de colapsar. Y esto es porque hace algunos años esta comisaría sí funcionaba y luego debido a la humedad de la zona el techo empezó a caerse y los policías fueron trasladados a otro punto. Hace cuatro años vinieron las autoridades de turno y prometieron a los vecinos que se iba a derrumbar esta comisaría y construir una nueva. Sin embargo, hoy 2022 sigue en la misma situación. Los vecinos están cansados por los robos y asaltos, son constantes. Teniendo este espacio aquí para ejecutar mejores planes, traer más policías, más patrulleros, pues hoy luce abandonado y la inseguridad en esta zona sigue ganando terreno. Conversamos con algunos vecinos y esto fue lo que nos comentaron. Escuchemos. Hace mucho tiempo que está acá la comisaría, ¿no? Nos trasladaron a otro lugar, más arriba creo, diciendo que van a construir una nueva comisaría, pero hasta el día de hoy. Y bueno, sí, ¿no? Hay muchos robos por acá, ¿no? Mototaxis, carros, vienen de otros lugares y sí, muchos robos hay acá. Teniendo un espacio grande donde se puede trabajar mejor el tema de la seguridad ciudadana, pues ahora los policías tienen que estar en un espacio más pequeño. Así es, me imagino que es mucha incomodidad para ellos y sí, pues pedimos que ya de una vez hagan esta comisaría, ya que de verdad que hay mucha inseguridad, como dice usted, ¿no? Me acuerdo como dos, tres años, creo. No me acuerdo bien. ¿No se hace nada? Nada hace. Hay muchos delincuentes y muchos ladrones roban, asaltan así en la calle. No respita nada. Lamentable que esté así abandonada y que... porque esto de acá es muy importante por la misma inseguridad que se vive, ¿no? Pero bueno, esas autoridades no hacen nada, pero... ¿Dónde está funcionando ahora la comisaría? Está más acá arriba, en el paradero 7 de Nueva Esperanza. Un local pequeño alquilado. Pequeño alquilado. Esa es la indignación de los vecinos de esta zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, exactamente en el paradero 4 de esta zona. Lamentablemente no encuentran solución y los asaltos y robos son constantes. Ellos esperan que las autoridades puedan derrumbar este espacio y construir un nuevo para fortalecer la seguridad ciudadana. Hoy en día, los policías se han trasladado a una nueva comisaría, un local pequeño que es alquilado y desde ese punto funciona. Es la información que tenemos de Villa María del Triunfo, compañero. Adelante contigo. Gracias.